Los coronavirus son virus que causan infecciones en los animales y también en los seres humanos. Desde hace muchos años conocíamos cuatro variedades de coronavirus habitualmente productores de infecciones banales, infecciones del tracto respiratorio, pueden ser una causa de resfría, infecciones gastrointestinales. Hasta que en 2002 un quinto coronavirus hizo su aparición en China, en Beijing, y produjo el SARS. Casos severos que llegaban a tener una mortalidad hasta el 10% y que el mundo logró controlar en un par de años. Diez años después, en 2012, hizo su aparición el sexto coronavirus y esto fue en Arabia. Se lo conoció como MERS. El número de casos fue menor, pero la mortalidad fue muy alta, llegando a más del 30% de los casos. Hace apenas dos meses, en China, particularmente en la ciudad de Wuhan, en la provincia de Hubei, una serie de infecciones respiratorias de causas no claras llevaron a una investigación por parte del sistema de vigilancia chino que permitió detectar el séptimo virus de la familia, hoy conocido como SARS-CoV-2, que está generando esta enfermedad que conocemos como COVID-19.